Y os pueden dar el ejercicio más divertido de todos, que os dan dos elementos, por ejemplo el elemento 3, vamos a suponer que es 12, y el elemento 7 que es 28. ¿Yo puedo sacar a partir de esto el primer término de la diferencia? ¿Cómo? Pues como yo sé que la fórmula es que el término n es el primer término más n-1 por la diferencia, digo a3, a3 es 12, 12 es igual a a1 más 3-1 que es 2 por la diferencia. Y luego uso el otro, a7, a7 es 28, es a1 más 7-1 es 6 por la diferencia. ¿Vale? ¿Cómo resuelvo este sistema de ecuaciones? Truco, yo puedo cambiar el orden, puedo poner este primero y el otro debajo. Y ahora resto las dos ecuaciones, 28-12, 16. Esto es 0 y 6d-2d es 4d. Así que la diferencia es 16 partido 4, que es 4, y el primer término lo puedo despejar de aquí mismo, me quedaría que 12 es a1 más 2 por 4. 12 igual a 1 más 8, 12 menos 8 es 4, así que el primer término es 4. ¡Uy! Me ha salido lo mismo. Bueno, pues ya está. La vintera, ¿no? Bueno, pues ya está, tu me ha salido. Gracias.